de la semana pasada. Y bueno, pues hasta ahora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga, muchas bendiciones, mis hermanos. Y pues empezamos esta reunión orando, ahí donde está. Pues vamos, vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor. Agradecidos por cada detalle, Señor, que tú tienes con nosotros, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre amado. Bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tú derrames sobre cada uno de nosotros esa unción especial, Señor, que podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Porque apartados de ti, definitivamente nada podemos hacer. Te pedimos, Señor, en este día que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, que tú nos enseñes a hacer las cosas como a ti te agradan. Bienvenido, eres precioso, amoroso, Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones. A cada uno de nosotros te pedimos, Señor, con todo el corazón, que al día de hoy abra los oídos de mis hermanos. Abras la vista, Señor, espiritual de mis hermanos. Yo y mi vieja, tanto demonio y mundo que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Todo hombre fuerte, cualquier cosa que te llame, sale ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte de nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre santo, por este tiempo que tú estás con nosotros. Y juntitos, Señor, iniciamos esta reunión para alabarte, adorarte, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, y que podamos escucharte en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión, la reunión de los chones. Y pues en esta hora, pues vamos a hablarles acerca de todo lo que hemos estado viendo en este tiempo en breve resumen y pues cosas que vaya Dios a decirnos. Veíamos pues el día de ayer que pues hablábamos acerca de Malaquías, que nos hablaba con verdades muy, muy importantes, pues en el sentido de que no debemos comer pan inmundo, pan con inmundicia. Que pues en este tiempo nosotros veamos de verdad, si nosotros en serio pues queremos tomar a Dios como nuestro Padre, que nos preguntemos pues si de verdad le estamos dando la gloria a Él. Si pues le tomamos en cuenta como Padre, ¿dónde está su honra? Nos decía, si de verdad le tomamos como Señor, ¿dónde pues está su temor? Y pues nos decía la palabra de Malaquías que es tiempo de oír, de decidir de corazón dar gloria al nombre de Jehová, pues porque Él quiere enviar pues sobre nosotros bendición. Pero pues si nosotros claudicamos todavía nuestros corazones, pues esto va a ser muy malo porque va a pasar muchas cosas que nos decía que viene maldición sobre vosotros. Y pues nosotros realmente queremos escoger la bendición. De hecho todo este tiempo Dios nos está hablando diciendo, escojan la vida, escojan la vida, porque pues el apartarse de Dios definitivamente pues trae maldición. Eso habíamos visto pues el día de ayer y pues hoy también está con nosotros Daniel. Muy buenas noches hermanos, Shabbat Shalom a todos. Bendiciones, bendiciones, es un nuevo día, es un nuevo Shabbat, una nueva oportunidad para compartir con el Señor, para compartir con nuestro Creador, para aprender tantas cosas a su lado, para disfrutar todo lo que nos ha dado. Tenemos tantas cosas que agradecer, tenemos tantas bendiciones que Dios nos da constantemente y lo más importante es que lo tenemos a Él, que tenemos a su Hijo Yeshua, que tenemos a su amado Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Que gracias a Él, que gracias a Él, todo lo que hacemos, todas las cosas que emprendemos nos salen bastante bien, porque es Él, y no estoy hablando necesariamente de dinero, de negocio, sino a veces el simple hecho de preparar una comida, de sentarse a ver una película y hacerlo con el Espíritu Santo, es algo que va bastante bien cuando lo haces con Él, porque puedes compartir, puedes aprender tantas cosas. Y creo que lo más importante es esa relación que tenemos con el Señor, que sí tenemos que cuidarla bastante, ahora más que nunca, porque lo que veíamos el día de ayer es que muchas veces las cosas que hacemos, no las hacemos con todo nuestro corazón. Hablamos a Dios, le pedimos a Dios tantas cosas y no entendemos que tenemos que actuar como si fuese nuestro Señor, no bueno, no como si fuese, sino en realidad es nuestro Señor y tenemos que obedecerle como a tal. Tenemos que actuar mostrando en nuestra vida que de verdad Él es nuestro Señor, que nosotros somos sus siervos y ya no hacer las cosas a nuestra manera, ya no hacer la forma en la que le buscamos a Dios, que ya no sea nuestro modo, que ya no hagamos tantas cosas simplemente para satisfacernos a nosotros mismos, sino que de verdad busquemos el agradar el corazón de Dios, que busquemos en cada cosa que hagamos busquemos agradarle a Dios, que de verdad podamos compartir, que podamos tener una relación con Él, que es lo que está buscando Dios todos los días, es algo que quiere hacerlo con nosotros a cada instante, quiere compartir Él toda nuestra vida. Todo lo que tenemos por hacer, todo lo que tenemos planeado, todo lo que tenemos pensado, podemos hacerlo junto con Él y el Shabbat es justamente un recuerdo que Dios nos da de eso, para que nosotros podamos acordarnos de nuestro Creador, para que podamos compartir todas las actividades con Él, olvidarnos de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros negocios, de nuestras cosas, nuestros pendientes y de tantas cosas, y simplemente dedicárselo a Dios con todo nuestro corazón, que de verdad podamos compartir este Shabbat y que sea un día santo para el Señor. Que sea un día santo para el Señor, ¿verdad? Porque pues es importante que en los Shabbats nosotros, pues de verdad busquemos al Eterno, busquemos al Padre porque es su día, y pues ya empezando también con este Shabbat, bueno, ya habíamos empezado y ya, pues en parte ya de lo que es el Shabbat, pues vamos a continuar buscando las cosas de Dios, buscando las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque pues este Shabbat es un algo especial, porque permite que cada uno de nosotros pueda estar pues delante de Dios, hablarle, compartir, y es un tiempo especial, dedicado para hacer la voluntad del Padre, de la voluntad del Eterno, pues estamos en eso, de verdad, pues aprendiendo a hacer como Dios quiere que hagamos, y pues lo que tenemos que ver en este tiempo es que solamente, pues Dios nos va a enseñar a comportarnos, nos va a enseñar a caminar, a hacer todo lo que Él quiere, pues en este día. Bueno, pues y lo que tenemos que ver en este tiempo es todo lo que Dios quiere, pues hacer con nosotros, pues vámonos ahora a Santiago 4, y pues vamos a ir hablando, pues de su palabra, vamos a ir viendo, pues lo que nos dice Santiago 4, dice lo siguiente, Santiago 4, 1, pues dice, a ver, vámonos un poquitín ahí, pues nos empieza a decir lo siguiente, vámonos con Santiago 5, perdón, Santiago 5, y yo veía diferente, pero, dice, vamos ahora ricos, llorar y a hollar por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los diez postreros, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, pues qué interesante está esta palabra, y pues yo creo que vamos a ir viendo varias cosas, pues en este día. Como nos dice, pues Santiago 4, pues empieza, diría más bien Santiago 5, pues empieza diciendo, vamos ahora ricos, pues normalmente cuando alguien lee esto, pues piensa que se refiere solamente a, pues a una persona que tiene mucha riqueza y mucho dinero, y dice, ah sí, porque los ricos son opresores, y qué sé yo, ¿no? Algunas cosas que a veces se piensan de esa manera, pero pues entender que cuando habla la palabra de Dios acerca de ricos, pues un rico, pues no se refiere a, pues solamente a aquel que tiene dinero, sino aquel que, pues cree en su razonamiento, ¿no? Puede ser rico en espíritu, puede ser rico en muchas cosas de inteligencia, pues cualquier persona que piense que puede hacer mucho por sí mismo, por sí solo, pues en realidad es un rico. Sí, exactamente, un rico es aquella persona que piensa que ya lo tiene todo, que tiene bastante y que no necesita de nada más, que no necesita de nadie más, que él simplemente con sus fuerzas puede conseguirlo todo, con sus fuerzas puede alcanzar lo que a él le plazca, y en realidad te está hablando aquí más de riqueza espiritual, que tienes tantas cosas metidas en tu mente, en tu corazón, estás tan satisfecho con todo lo que tú has conseguido por tus propias fuerzas, que simplemente no le das cabida al Espíritu Santo, no le das lugar a otras opiniones, no consideras lo que te diga el Señor, no consideras las cosas en las que podría enseñarte muchas cosas, el Espíritu Santo simplemente tú te bastas con tu propio conocimiento, con tu propia razón, y pues eres rico, porque tienes tanto conocimiento, tienes tanto orgullo y tantas cosas, que no hay lugar para el Espíritu Santo. Eso es tan importante lo que acaba de decir Daniel, que pues a veces nosotros creemos tantas cosas que nosotros podemos, que pues hacerle un lado al Espíritu Santo es algo terrible, pero muchas veces nosotros nos ponemos así, pues como que nosotros podemos hacer todo y que no necesitamos de nadie, que no necesitamos de nadie ni de nada más, y ese es el problema, porque pues muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos realmente los que, tenemos toda la razón, tenemos toda la última palabra, somos la última Coca-Cola en el desierto, pues empezamos a pensar de alguna manera de esa forma, y pues por eso la palabra nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, pues por todo lo que va a venir, porque pues lo que dice es en el siguiente versículo, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, pues ¿cómo puede ser esto? Algunos dirán, pero pues es que tiene tanta riqueza que se le ha podrido, pues es que lo que no entendemos es que lo que nosotros llamamos riqueza, aquello que nosotros valoramos en ese tiempo, pues no es más que podrido, no es más que estar podrido y vuestras ropas están comidas de polilla, y uno dirá, ¿cómo puede ser que su ropa esté comida de polilla? O sea, pues depende por lo guardado, pero tiene que ver más esto con entender de que cualquier cosa que viene, digamos, de la propia inteligencia o de lo que uno cree, por ejemplo, que es parte de la riqueza, pues en realidad es como nada delante de Dios, es así como ropa comida con polilla, porque no tiene ningún sentido y pues no sirve para nada, porque pues a veces nosotros pensamos que lo que tenemos como riqueza es pues muy grande, muy importante, pero darnos cuenta en este tiempo de que pues esa riqueza en realidad es eso, está podrido y está como comido con polilla, está comido por polillas, polillas que pues no solamente son las polillas que conocemos, sino pues hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y que por ejemplo pueden ser pensamientos de iniquidad, pensamientos de mal que comen nuestras ropas. Recordemos que la ropa pues significa lo que pues estamos vistiendo, muchas veces puede ser esto pecado, un vestido de pecado o puede ser una vestidura de santidad, hablábamos hace tiempito del sacerdote y de cómo estaba vestido, pero pues hay algunas personas que en ese tiempo tienen vuestras ropas, dice, o sea, las ropas comidas de polilla, es decir, que aunque están vestidos, pues hay una serie de agujeros en su ropa espiritual que es tremendamente pues desesperante. Y es interesante esto que pasa con la ropa comida por polilla, porque alguna vez veíamos una frazada, si no me recuerdo, que se había llenado de polillas, en la que uno trataba de levantar un pedazo de esa prenda o de ese pedazo de tela y se deshacía como si fuese harina, o sea, por más de que está ahí, tú ves que tiene la forma y todo, pero cuando intentas levantar algo que ha sido comido por polillas, se deshace en tu mano. Y esto es importante porque, como lo decía Samparo, hace algunos días hablábamos de la vestimenta de un sacerdote, de la armadura que tenemos que llevar puestos, y decíamos que una de las cosas, bueno, en realidad todas las partes de la vestimenta son importantes y entre ellas mencionábamos a la dependencia del Espíritu Santo, a la dependencia de Dios, a consultarle a Dios las cosas que hacíamos, que veíamos que el cinto de la verdad o los canzoncillos de la verdad, la coraza de justicia, son cosas que dependen de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de cómo tenemos nosotros esa relación con el Creador, con el Señor, si de verdad confiamos en Él, todo lo que tenemos, si podemos confiarle a Él nuestros pensamientos, si podemos confiar nuestras decisiones, nuestra vida, si le consultamos, si le preguntamos, si mostramos esas cosas que Él nos enseña para con nuestro prójimo y tantas cosas que veíamos que significaban estas vestiduras. Y el problema es que los ricos, por más de que tengan dinero, por más de que tengan a todo su razonamiento ahí enriquecido, enaltecido, tienen toda esta vestimenta podrida porque realmente carecen de todo esto, ya no le toman en cuenta a Dios, no hay ninguna dependencia, ni siquiera, ni por si acaso, le preguntan algo al Señor, ni por si acaso le miran o le hablan, simplemente confían en ellos mismos y es por eso que sus ropas están podridas. Prácticamente no hay ninguna relación con el Creador y su conocimiento, su razonamiento, su egolatría, no les va a poder vestir, no van a poder vestirse de todas esas cosas que ellos tengan, por más de que tengan lo que sea, por más de que ganen, incluso el mundo entero, no van a poder estar vestidos de la forma en la que deberían. Es tan importante estar vestidos de la forma en que se debe porque pues algún momento leíamos en la palabra de Dios de que cuando pues el padre de familia invite a una boda y pues no exista gente vestida adecuadamente, pues él los va a sacar, les va a decir amigo, pues quien te invita, pero no te has vestido de ropa y va a botarlos para afuera. Yo creo que esto es tan importante para cada uno de nosotros entender que pues el ser cómidos por polillas es realmente terrible. Hay una palabra que me llama la atención en Ocea 5, Ocea 5, si no me equivoco, bueno pues ahí podemos ver que nos habla también de las polillas, nos empieza a mostrar sobre esto, nos empieza a ver que hay cositas y detalles que podemos ver 5, 12, pues nos dice lo siguiente, yo pues seré como polilla Efraín, como carcoma a la casa de Judá, pues podemos ver que pues el libro de Oceas nos empieza a decir pues las cosas que iban a venir sobre la casa de Judá, sobre la casa de Efraín y en Ocea 5, 12 dice muy claramente Efraín, pues desde el 11 dice Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades, Efraín, bueno yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá y ver a Efraín su enfermedad y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y me iré, tomaré y no hará quien liberte, que interesante que pues nos volvemos a encontrar aquí, que a la casa de Efraín, pues Dios mismo me va a hacer como polilla, terrible, y pues dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, ya estaba hablando aquí de Efraín, de todo lo que iba a pasar y pues yo creo que en verdad esto de que pues muchos ricos están en este tiempo así es porque pues creen en su propio conocimiento y las polillas se han comido su ropa. Y aquí habla exactamente de lo que es la riqueza cuando menciona la vanidad, porque creo que es algo que muchas personas no entienden y Salomón lo explica bastante bien, claro que es un capítulo bastante largo o bastantes capítulos, pero él define bastante, de forma bastante explícita lo que es esto de la vanidad. Y esto es interesante entenderlo porque cualquier cosa que tú intentes conseguir aquí en la tierra, cualquier cosa por la que te esfuerces, cualquier cosa que te quite el sueño, que no te deje dormir en las noches y de verdad cualquier cosa que quieras alcanzar en esta tierra, todo es vanidad, siempre que no sea con el Señor, siempre que no esté bajo la voluntad del Señor. Y esto es importante entenderlo porque aquí podemos entender de qué exactamente está hablando cuando dice a los ricos y en realidad está hablando a estos ricos que tienen mucha vanidad, o sea que están buscando cosas que son vanidades. Y es interesante ver que todo esto lo repite, Oseas, la parte que está hablando Santiago es bastante parecida a la que se dice en Oseas porque dice que el Señor va a ser como una polilla y nos vamos a quedar, bueno no nosotros, pero la gente que no haga caso se va a quedar sin ropa, se va a quedar sin vestimenta, no va a tener que vestirse y el problema es que va a afectar incluso a su mismo cuerpo, por eso dice que van a conocer la enfermedad, van a tener una llaga, pero sí nos da una opción, sí nos da una oportunidad, por más de que nosotros, por más de que alguna persona se encuentre así en esta situación y de verdad vea que nada de lo que hace tiene sentido, que nada de lo que busca le hace feliz, que cuando consigue algo que estaba esperando tanto no le llena, le deja vacío el corazón, le deja vacío todo, es precisamente por esto, porque todo lo que has buscado y todo lo que has alcanzado era simple vanidad y la única forma de volver y de restablecer todo esto y de alcanzar lo que de verdad necesitas es hacer esto que dice en el último versículo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mis rostros y creo que es eso lo que está buscando el Señor desde hace ya bastante tiempo que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que al buscar nosotros esa riqueza del mundo, esa vanidad, simplemente estamos pecando porque el pecado se trata de estar alejados de Dios, siempre que hagas alguna cosa en la que no le tomes en cuenta, estás haciendo algo en pecado porque lo estás haciendo a un lado, lo estás ignorando y es importante que lo busquemos, ya habíamos hablado de esto, de ayieca, tenemos que empezar a buscar al Señor, tenemos que entender que sin Él no vamos a poder conseguir nada, que nada de lo que hagamos va a tener sentido si lo seguimos haciendo sin Dios. Nada de lo que hagamos tendría sentido si nosotros lo hacemos solamente pues solitos, o sea, si nosotros empezamos a hacer como nosotros queremos y me sorprende a mí entender que pues viene algo como la polilla que vaya a deshacer, bien explicaba Daniel que la polilla pues deshace la ropa y pues uno levanta por pedacitos, todo comido, es realmente impresionante, si alguna vez alguien ha visto alguna ropa llena de polilla, pues es grave, es muy grave, pues si podemos ver el asunto ahora en Isaías 51, pues también nos habla algunas cosas de esto, nos dice lo siguiente, Isaías 51, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije, y lo multipliqué, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, sellará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, estad atentos a mi pueblo mío, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos jugarán a los pueblos, a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá y pues y aquí empieza a decirnos muchas cosas, dice oídme los que conocéis mi justicia los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley está hablándonos pues a cada uno de nosotros en el pueblo que pues está su justicia el pueblo que tiene pues su ley y nos dice también que que dice lo siguiente no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes pues está hablando una palabra de consuelo para todo el pueblo porque nos dice esto que no temamos todo esto porque pues en el versículo 8 nos explica dice porque como a vestidura los comerá polilla como a lana los comerá gusano pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos pues que que nos dice aquí nos dice que si nosotros de verdad buscamos a Dios que si nosotros de verdad pues hacemos lo que nos está diciendo pues lo que va a pasar es de que pues vamos a pues seguimos guardando su ley seguimos haciendo todo esto pues él va a consolar a todo Sion él nos va pues incluso a guardar él va a hacer muchas cosas con nosotros pero si no pues lo que dice es que como a vestidura lo comerá la polilla eso es lo que nos está diciendo por eso es que entender en este tiempo que pues esto de la polilla es bien interesante si es en realidad es interesante porque al principio veíamos que era simplemente la ropa lo que se comía la polilla pero aquí está hablando de que se va a comer todo se va a deshacer prácticamente de 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 todo lo que lo que haya incluso lo compara con los gusanos y solo hay una cosa que va a permanecer su justicia y su salvación y es de lo que tenemos que estar agarrados tenemos que entender que solo con el Espíritu Santo podemos estar a salvo solo con el Espíritu Santo podemos entender como debemos vestirnos que tenemos que que tenemos que ponernos encima y no hablando físicamente sino como lo veíamos hace hace días tenemos que vestirnos con ese cinto de verdad con esa coraza de justicia y aquí vuelve a mencionarlo porque habla de su justicia habla de su salvación y cuando hablamos de nosotros de la coraza y de la mitra estamos hablando exactamente de lo mismo y es importante que entendamos que de verdad no vamos a no vamos a poderlo no vamos a poder hacerlo sin el Señor y eso es importante y me gusta bastante el versículo 4 cuando menciona que de él va a salir su ley cuando dice estad atentos a mí pueblo mío y oídme nación mía porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos y es que no hay otro camino a veces queremos hacer nosotros las cosas como nos parece a nosotros buscar alguna interpretación buscar cosas que que a nosotros nos parezcan las más acertadas y no nos damos cuenta de que tiene que ser todo a través de su ley aquí lo sigue mencionando no hay lugar en el que se deje de mencionar la ley la Torah y tenemos que entender que es a través de la ley es a través de los mandamientos tenemos que entender que si no lo hacemos a la manera de Dios si no lo nos vestimos como el Señor quiere que nos vistamos como está escrito en la Torah porque esto ya estaba escrito tenemos que entender que si no lo hacemos de esa manera de esa forma entonces vamos a terminar siendo comidos por polillas siendo devorados por gusanos comidos por polillas devorados como gusanos como si fuéramos lana dice en alguna versión pues de verdad yo no quisiera que pues a mí me coman como polilla porque pues quedan partecitas quedan retacitos pues queda polvo finito pero no queda nada más y pues realmente algo comido por la polilla no sirve para nada la verdad es que eso eso va pasando y cuando vemos esto pues nos damos cuenta de verdad de que es necesario estar atentos ahí de huirle como pueblo de que de verdad nosotros podamos hacer la voluntad del eterno porque no quisiéramos nosotros ser comidos como polillas terrible terrible pues ya veíamos entonces algunos pues leen esto dice ay si esos ricos y demás pero pues ya estamos entendiendo que pues está hablando de otro tipo de riqueza y además dice el versículo 3 de de santiago de 5 3 dice aquí bueno vuestro oro y plata más bien están enmohecidos vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros esto es bien interesante pues cuando empieza a decir esto porque pues de cuantos no estará así porque dice vuestro oro y plata están enmohecidos o sea están podridos que ocurre cuando nosotros pues ponemos nuestra confianza en un oro en una plata pues puede ser esto de manera pues como como alguno diría de manera no no física sino pues todo lo que nosotros consideramos que tiene algo de valor que es muy importante pues a veces nosotros no entendemos como eso llega a ser pues algo que que puede ser terrible porque porque nosotros ponemos digamos nuestra confianza en algún conocimiento propio y pues pensamos que eso es oro pero realmente eso está enmohecido y pues esto puede entenderse de manera pues muy espiritualmente pues aquí en la palabra de Dios en la versión que dice corroídos que quizás es está mejor digamos y dice su oro y plata están corroídos y su corrosión será evidencia en contra de ustedes y devorará sus carnes como fuego este es el ajarid hayamim y ha estado acumulando sus riquezas interesante interesante cuando menciona la palabra ajarid hayamim porque está hablando del final de los días la expresión bueno es una expresión en la que dice bueno en la reina valera dice están acumulando tesoros para los días posteros pero en la versión kadosh dice este es el fin de los tiempos y ustedes están acumulando riquezas y es más interesante porque no está hablando en tiempo futuro está hablando en tiempo presente y es que la gente de verdad trata de hacer todo lo que puede para pasar para pasarla bien podríamos decir que busca su felicidad busca algo que pueda hacerle sentir satisfecho que pueda hacerle sentir tranquilo que pueda hacerle sentir en paz y no se da cuenta que de nada le sirven porque siguen acumulando vanidad tras vanidad y simplemente se están preparando para hacer comidos como polillas para hacer comidos con polillas mejor dicho para que su misma riqueza su misma o todo eso que están guardando toda esa vanidad simplemente se pudra y al final como sabemos muy bien esta tierra va a ser purificada a través de fuego en estos últimos tiempos aquí menciona justo lo mismo cuando dice que y devorará sus carnes como fuego y esto es interesante porque entendemos por lo que dice en segunda de Pedro si no me equivoco que si todo esta toda esta tierra va a ser purificada por fuego y al final todo lo que todo lo que no sea bueno todo lo que no pase por ese por ese por ese proceso de purificación simplemente va a dejar de servir va a dejar de ser porque lo único que tenga valor son las cosas que sean valiosas delante de Dios van a permanecer y todo lo demás simplemente va a ser devorado por el fuego devorado por el fuego que grave terrible y pues viene un tiempo en el que va a pasar ciertamente todas estas cosas por eso es tan necesario que en ese tiempo nosotros entendamos que nosotros no queremos ser ni pasados por fuego pues ni ni devorados como polilla pero pues probablemente entender de que pues nos dice también su palabra que pues muchas veces es necesario que nosotros entendamos que donde ponemos nuestro nuestra riqueza porque donde está tu tu riqueza pues ahí está tu corazón y pues para muchos tienen su riqueza en el oro y en la plata pero pues este oro y plata no simplemente serán pues oro y plata como tal o sea así tal cual sino pues oro puede ser el conocimiento que uno tiene el intelectualismo que uno posee puede ser pues el oro y la plata puede ser todo aquello que nosotros consideramos que tenemos la razón pues tantas cosas que son para nosotros oro y plata y pues en este tiempo van a ser enmohecidos van a ser corroídos y como tú decías pues habéis acumulado tesoros para los diez postreros o sea estos diez postreros nos hablan del tiempo final y eso es grave y además es interesante como cuando una persona está al borde de la muerte no hay nada que tenga para poder arreglar eso para poder transar como decían alguna vez con la muerte porque cuando llega ese momento ni tu dinero te puede comprar unos minutos más de vida o unos cuantos días más de vida ni el cargo que hayas conseguido ni el hecho de que seas alguien importante o alguien famoso tu fama tu riqueza tu dinero nada de lo que hayas conseguido en esta tierra te sirve para ese momento cuando estás al borde de la muerte simplemente no hay nada que te pueda garantizar una vida excepto el creador excepto el señor es el único que te puede que te puede alargar los días es el único que te puede estar seguro de que si bien te llega la hora de morir en esta tierra tu vida está asegurada en Yeshua y eso es algo que la gente no entiende porque cuando están a unos cuantos pasos de la muerte nada les puede salvar simplemente el señor es el único que puede que puede hacer una diferencia en estas cosas y es por eso que todas las cosas que puedas conseguir aquí en la tierra son vanidad ni tus ni el hecho de que tengas buenos contactos de que seas el más conocido del mundo nada nada te va a poder garantizar nada en esta vida y es por eso que todo eso que puedas conseguir toda esa riqueza que puedas ganar en esta tierra de nada te va a servir lo único que puede que puede garantizarte salvación justicia y verdad en esta tierra y en la que viene es el señor Yeshua nuestro padre y su amado Espíritu Santo de verdad pues nuestro padre solamente él puede garantizarnos y pues como dice la palabra del eterno en Santiago 5 4 pues nos sigue diciendo sobre esto aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos esto es bien pero bien interesante porque pues me llama la atención bastante que el jornal clame y aquí clama el jornal de los obreros pues imagínense en la versión que dice escuchen los jornales que fraudulentamente han rehusado pagar a sus empleados los que han cegado sus campos están clamando en contra de ustedes y los gritos alborotados de los que trabajaron en la cosecha han llegado a los oídos de Yahweh Zabaot el señor de los ejércitos entonces vemos que pues hay ciertas cosas que van clamando ciertas cosas que van haciendo y aquí está una de esas cosas pues el jornal de los obreros que han cosechado y pues que por engaño no les ha sido pagado terrible sí es terrible porque podemos entender incluso en esta parte de que cuando habla de la cosecha de los gritos de los que están cegando es interesante porque hay una parte en la Biblia en Mateo que justamente habla de los cegadores cuando habla del tiempo final cuando están cosechando cuando están cegando y bueno no sé la verdad si tenga relación con eso pero justamente habla de de cosas similares habla de obreros habla de una cosecha habla de los cegadores y sí lo interesante es que aquí el jornal o sea como si algo que se les ha quitado un derecho que se les ha quitado a los obreros está clamando está clamando por justicia y esto es algo que tenemos que entender muchas veces habíamos mencionado que las cosas aquí en la tierra las paredes las las mesas las sillas todas esas cosas van a ir delante de Dios a dar cuentas delante de él de todas las cosas que han visto de todas las cosas que han oído y a veces no nos damos cuenta que de verdad toda esta creación del Señor es importante Dios no ha creado las cosas simplemente por por gana y gusto todo tiene un sentido en esta vida todas las cosas tienen tienen una esencia y esa esencia ha sido dada por el creador y cuando estemos allá arriba las paredes van a hablar muchas cosas las puertas van a mostrar muchas cosas que hayan pasado y aquí podemos ver que es el jornal mismo esa paga que tendría que llegar a los obreros a los que han trabajado también está clamando delante del Señor pues bien es bien importante entender esto porque pues alguno dirá pero bueno pues yo no debo nada a nadie o sea yo yo solamente trabajo y pues yo no soy deudor de nadie pero cuando empezamos a ver esto en la palabra de Dios podemos encontrar algo bien interesante que nos dice que la palabra de Dios que no debamos nada a nadie y pues después de que dice eso de que no debamos nada a nadie también nos dice que pues que que al que pues debamos dinero debemos dinero pero al que debemos honra pues también debemos de honra entonces alguien podría decir pues yo no debo nada pero pues aquí no se está diciendo incluso pues hay cosas que que uno termina debiendo ¿no? como la honra o sea no no debáis nada a nadie entonces viene interesante este asunto porque tal vez nosotros decimos a los otros no debemos a ningún jornalero no tenemos nada no hemos pues nosotros hemos pagado todo pero pues la palabra nos dice de verdad que nosotros no debamos nada y dice Romanos 13 7 pagada todos los que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra entonces pues probablemente nosotros digamos en este tiempo realmente yo no no le debo a nadie pues yo he pagado todo a mis jornaleros o yo no tengo jornaleros jamás he dicho nada a nadie pero pues probablemente tengamos deudas y fíjense Romanos 13 8 dice no debáis nada a nadie o sea nadie no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros escuchen esto porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley que interesante pues podemos ver que de verdad pues lo que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros amar al prójimo y pues parte de las deudas que quizás nosotros tenemos también es pues el no honrar el pues el como decía ahí no la honra al que honra honra al que respeto respeto entonces pues asegurémonos de que no vaya el jornal a reclamar también diciendo pues aquí hay personas que no han dado respeto a quien debían honrar a los que debían interesantísimo bueno vamos pues avanzando entonces y y que más nos dice habéis vivido nos dice Santiago 5 5 habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en el día como en día de matanza y pues muchas veces nosotros lo que hacemos es vivimos sobre pues la tierra pensando solamente en las cosas que están en la tierra como diría alguien buscadores de placer buscando solamente eso y pues esto es terrible porque viene un tiempo de disolución y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones nos dice como como en día de matanza y pues muchas veces nosotros tenemos el corazón engordado y que significa tener el corazón engordado pues tener el corazón engordado es ese corazón que no quiere hacer la voluntad del eterno sino que se satisface a sí mismo que no quiere hacer la voluntad del del padre sino que quiere hacer solamente las cosas y cuando uno tiene un corazón engordado pues no puede pasar nada y definitivamente es como una coraza que no permite vivir bien que no permite pues adorar al eterno y muchas veces nos encontramos así entonces muchas veces lo que pasa con nosotros es que somos ricos en todo sentido ¿por qué? porque nos estamos dando gusto a la inteligencia al razonamiento el gusto quizás en las cosas en los deleites mundanos en las cosas de la carne gustos en lo que uno piensa en lo que uno quiere hacer y pues definitivamente cuando nosotros tenemos todo eso pues lo que pasa es de que empezamos a vivir fuera de Dios y pues tenemos un corazón engordado y ese como como en día de matanza eso es terrible como en día de matanza porque pues esto viene digamos a mostrarnos todo lo que va a venir después porque hay mucha gente que no quiere saber de Dios no quiere aún conociendo a Dios pero realmente tiene el corazón engordado haciendo su voluntad bueno pues esta noche también está con nosotros mi mamá y vamos pues bendiciones hermanos buenas noches Dios bendiga grandemente Dios elimina la palabra realmente es un tema bien importante porque todo esto a raíz de no entender el propósito de Dios que hemos sido traídos aquí a la tierra y no dirá finalmente ¿quién le ha dicho Dios que nos traía aquí a la tierra? no es tanto así Dios tenía propósitos tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros seguiendo el tema podemos decir de que somos reyes y somos rey es la realidad de Dios sin embargo el corazón englozado el corazón engordado englozado la grosura de este mundo hace que la gente no entienda con qué propósito ha venido Jesucristo en realidad Jesucristo viene a anunciarlos el reino de los ciegos que dice bien clarito se ha sentado a cerca de ti en la palabra de este noche entonces ha sentado aquí y cuando tenemos muchos padres bíblicos que podemos enunciar sin embargo la gente está así exactamente porque no ha entendido el propósito porque no ha entendido que lo que Dios ha hecho con el humano con el ser humano no ha entendido el ser humano de que tiene naturaleza sobrenatural Dios quería la eternidad para todos empezar por eso cambia el panorama de todo tipo de pensamiento entonces cuando la persona entiende que no solamente tiene que vivir en este mundo sino que es sobrenatural y que tiene que conocer la cultura del cielo y que tiene que aprender primeramente a creer que la eternidad bien encima y que no es solamente estos 70 o 90 años de vida promedio que se tiene a nivel global entonces entender que somos sobrenaturales hace buscar la presencia de aquel que ha hecho las cosas naturales y sobrenaturales lo que tiendo a decir es que busca al creador de los hechos al creador de todo este sistema y le va creyendo y va buscando entonces el reino de los cielos ya cuando busca el reino de los cielos podemos ver de que lo que perjudica para encontrar el reino de los cielos justo es la grosura del corazón la grosura del corazón porque entender que dentro del corazón están los sentimientos las emociones los pensamientos y las decisiones por eso dice cerca de ti está el reino de eso cerca de ti cerca a tu boca y lo primero entender que la palabra tiene poder la palabra por la palabra ha sido hecha este mundo por la palabra ha sido creado todo este sistema entender exactamente que uno es sobrenatural entonces va a dejar de pensar en las cosas de este mundo ciertamente decía bien yo he escuchado todas las anteriores predicas de las anteriores semanas decía bien y enfocaban ustedes también de que decía bien clarito decían los hermanos Amparo y Daniel decían bien clarito de que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico y generalmente la riqueza que existe dentro del alma hace que la persona incluso ocupe el lugar de Dios y cada día ese tipo de persona contiende con Dios va peleando todo el tiempo con Dios va censurándole a Dios va objetándole prácticamente no ha podido entender que Dios está muy por encima de todos cuando no entiende eso la persona prácticamente no está entendiendo su naturaleza sobrenatural porque hay algo muy importante que quiere Dios es que nuestros pensamientos sean como los de él si los pensamientos fueran tan altos como los de él porque dice en Isaías que los pensamientos del Señor son más grandes que el de nosotros y si nosotros creeríamos en la eternidad y si el hombre en su generalidad creyese en la en la eternidad yo te aseguro que cambiaría su manera de pensar entonces tendría pensamientos altos y como dice un pensamiento siempre un pensamiento y vas a cosechar una acción la acción de decir las palabras entonces la palabra es muy importante y como dice en Santiago que la lengua que dice la lengua prácticamente inflama la rueda de la creación y a la vez esta lengua es inflamada por el infierno entonces cuando uno no cree en la eternidad cuando uno no cree en la sobrenaturalidad del eterno prácticamente no está entendiendo nada y ese es el mayor problema que sin fe es imposible agradarle a Dios entonces lo primero que deberíamos creer todos los seres humanos es creer que hay un creador y que nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros y nosotros somos los que tenemos que cultivar esa fe entonces sin emuná sin fe no se puede andar para adelante entonces eso enfocaba Santiago y eso mismo nuestro Señor Jesucristo en su estadía en la tierra quería hacernos entender de una y mil maneras cuando hablaba las parábolas de las por ejemplo de las minas cuando hablaba de los talentos cuando hablaba todo nos quería hacer entender que nosotros éramos herederos juntamente con él como lo que vamos a hacer en la eternidad lo que le hace falta al hombre creer ¿no es cierto? y ahí nos enfocamos Amparo ¿cierto? cierto bueno pues es importante que nosotros entonces empecemos a creer pues bien cuando vemos esta figura nos damos cuenta que pues tenemos un problema el problema es de que no vivimos de acuerdo a la voluntad del eterno no vivimos de acuerdo a los preceptos del eterno sino todo lo contrario nosotros vivimos de acuerdo a nuestros sentimientos bien decías que cada uno de nosotros pues a veces lo que hace es tener el corazón engordado y tener el corazón engordado representa pues que cada uno de nosotros empieza a hacer la voluntad como quiere y esto pues precisamente porque ignoramos ignoramos pues que nosotros no hemos ido diseñados para eso sino que ignoramos que tenemos un propósito y que existe un reino de los cielos que se acerca que viene y que debemos pues estar atentos para todo eso pues si vemos precisamente después de lo que hemos leído pues después del versículo nos queda el 6 y el 7 y dice algo interesante veis condenado y dado muerte el justo y él no os hace resistencia y dice por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía entonces podemos ver pues que nos dice pues tengan paciencia porque hasta la venida del señor que nos está diciendo nos está hablando de lo que decías hace un momento nos está hablando de que es que hay un reino de los cielos quizás la gente en este tiempo vive así como que todo lo que hubiera es esa riqueza de hecho la mayoría de la gente en este tiempo empieza a pensar y dice pero que va a pasar cuando nos muramos después algunos dicen pues lo que si tenemos es una triste realidad todos vamos a morir y empiezan a pensar de esa manera y cuando nos muramos que va a pasar que nos vamos a llevar entonces por lo tanto como pues no ven sin fe sin nada del asunto entonces piensan que pues que no hay no hay una esperanza que no hay algo bien que que viene y por eso pues engordan los corazones por eso pues hay una se podría decir pues una búsqueda de riquezas que no son más que vanidad o sea de cosas que que no llenan porque se ignora lo que realmente debería pues saberse en este caso es saber que pues Jesucristo nos está ofreciendo el reino de los cielos y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado que nosotros no hemos sido diseñados como pollos para venir a un momento solamente a nacer crecer reproducir sin morir que hay más en la vida y pues parte de eso es el propósito que Dios tiene con nosotros y nos está ofreciendo pues un reino de pues ser parte de ellos y sacerdotes y nos está ofreciendo el reino de los cielos y de verdad le creemos y creo que es vital entonces aprender a creerle y aprender a quitar todo aquello que hasta el tiempo hasta ahora pues teníamos como oro teníamos como plata que no es más que cosas corroídas que que son un desastre y entender esto de lo que mencionábamos hace un rato del propósito a mí me parece bastante importante porque hay gente que no simplemente es que no entiende el propósito de Dios sino a veces aún conociendo las cosas que Dios nos dice y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros simplemente deciden no hacer caso deciden ignorarlo y es por eso que la versión Kadosh en el versículo 5 de esto que leíamos de Santiago me llama la atención bastante porque dice han vivido una vida en lujos y deleites de sus propios apetitos aquí en la tierra en tiempo de matanza han seguido sin restricción comiendo hasta deleitar sus corazones y el problema es que les encanta la forma en la que viven les gusta seguir haciendo toda su manera les gusta vivir sin Dios les gusta vivir alejados del Señor y es por eso que ese amor que se tienen a ellos mismos ese amor a su razonamiento a su ego a su propio conocimiento hace que su corazón se engorde y cada vez se están alejando más de Dios cada vez están siendo comidos más por polillas siendo devorados como lana por los gusanos y no se dan cuenta que están están haciendo un lado al Señor están dejando de lado lo que Él nos ha lo que Él nos ha dejado lo que Él nos ha lo que Él nos ha ordenado lo que Él nos ha mandado simplemente es que les encanta vivir de esa forma no les importa nada más están satisfaciéndose sus propios deseos haciendo lo que les gusta haciendo lo que les parece bien haciendo lo que a ellos les agrada y no se dan cuenta que no están viviendo una vida para Dios y este tipo de personas de verdad son ricas son ricas en vanidad son ricas en orgullo son ricas en egolatría y no se dan cuenta que hay una advertencia como bien lo decíamos los ricos no van a entrar al reino de los cielos esto es grave lo que acabas de decir pues los ricos porque dice la palabra de Dios en realidad no nos dice que no van a entrar pero nos dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico pues entre al reino de los cielos esa es la palabra que nos dice y pues ¿por qué lo dice? porque de verdad una persona rica es aquella persona que confía solamente en esa persona o sea pues trata de complacerse en todo en lugar de buscar a Dios en lugar de hacer la voluntad del eterno básicamente es una persona que tiene el corazón engordado y cuando pues vemos esto pues ¿qué queda? no se puede ¿no? por eso es que toda la palabra empieza diciendo vamos ahora ricos llorar ya o ya por las miserias que os vendrán pues a mucha gente cuando ve esto pues quiere ver digamos solamente en lo material y no entiende que pues esto tiene que ver muchísimo con el sentido espiritual porque pues a este tiempo entender de que la mayoría puede que no tenga dinero hay gente que pues de verdad no tiene dinero como alguno diría vive humildemente aunque pues está mal dicho porque uno puede tener mucho dinero y ser todavía humilde pero pues hay mucha gente que dice ah pero pobrecitos y demás y aún así ser personas ricas ¿en qué sentido? en creer que están bien en creer como como ellos piensan normalmente pues incluso me animaría a decir de que generalmente las personas que son por ejemplo ricas en orgullo son las personas más pobres de la tierra y pues esto hace que no se pueda avanzar no se pueda pues de verdad pues votar todo esto y no le espera muy buenas cosas porque pues generalmente se tiene digamos riquezas en nuestro propio querer en nuestro propio conocimiento si podemos irnos a Jeremías a Jeremías 5 24 pues podemos pues 5 23 dice no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde se apartaron y se fueron pues nos empieza a mostrar de que muchas veces tenemos así el corazón un corazón falso y pues rebelde cuando decimos que se tiene rebeldía pues cuando no queremos hacer la voluntad del eterno y dice y se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón temamos ahora Jehová Dios nuestro que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siedad entendamos esto que pues desde estos días pues estamos hablando desde hace mucho que es importante pero precisamente ayer decíamos que mucha gente dice señor señor dios mío y demás pero pues dice si yo soy tu señor donde está mi temor y hay mucha gente que al día de hoy no quiere saber del temor a Dios dice no dijeron en su corazón temamos ahora Jehová Dios nuestro que pues da la lluvia temprana y tardía en su tiempo o sea no no entendemos eso y dice que nos guarda los tiempos establecidos de la siedad y tiene que ver esto otra vez pues con los tiempos de varias cosas no son son muchas cosas de las que de las que habla aquí y pues va a llegar un tiempo de la ciega generalmente cuando habla de la ciega pues también quiere decirnos que va a llegar un tiempo en el que él viene por su pueblo y viene pues a recoger a todo lo que es trigo ¿no? entonces nos está guardando para eso pero pues mucha gente no entiende que pues deberíamos temerle porque está que está este mundo no acaba ahí y continúa diciendo vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien hay varias cosas incluso hay mucha gente que todavía no sabe que hay diferencia entre lo que es iniquidad entre lo que es pecado y lo que es rebeldía o sea hay varias cosas no es solamente el pecado pues las iniquidades como alguna vez decíamos es pecado acumulado pecado de generaciones y esto que ha hecho estas iniquidades pues se estorban estorban que pues podamos entender esto entonces estorban y que podamos tener temor de Dios estorba todo esto y los pecados pues apartaron de vosotros el bien pues la Biblia nos dice que pues el bien y la misericordia tendrían que seguirnos todos los días de nuestra vida pero que aparta el bien de nosotros el pecado entonces el pecado empieza a ponerse delante de cada uno de nosotros y nos dice porque fueron hallados en mi pueblo impíos acechaban como quien pone lazos pusieron trampa para cazar hombres entonces empezamos a ver que hay impiedad hay todo esto como jaula llena de pájaros así están sus casas llenas de engaño así se hicieron grandes y ricos entonces podemos ver que pues aquí no está hablando otra vez de la riqueza como la mayoría estaba pensando de dinero sino pues que que muchas veces nosotros pues la impiedad que tenemos el poner lazo para cazar hombres como nos decía para hacer todo eso pues eso viene siendo pues como una casa llena de engaño y pues como jaula llena de pájaros como es como una jaula llena de pájaros así están sus casas llenas de engaño así se hicieron grandes y ricos pues muchas veces tenemos el engaño en nuestras vidas aparentamos de una manera aparentamos vivir como que estamos bien como que todo está ok como que todo está pues de una manera y sonreímos y todo está bien pero en el fondo pues ahí adentro de nosotros para adentro hay muchas cosas que están mal y pues sonreímos y mucha gente pues está así como el payaso ¿no? como hace el payaso sonríe pero está por dentro llorando casas llenas de engaño y dice y así se hicieron grandes y ricos se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo nos juzgaron la causa la causa del huérfano con todo se hicieron prósperos y la causa del pobre nos juzgaron entonces podemos ver que pues esto nos habla de lo mismo nos habla de no tener una vida en integridad no tener una vida de santidad hacer lo que nos da la gana y a este tiempo Dios nos está llamando pues a que entendamos de que no podemos seguir viviendo así ya no tenemos que seguir viviendo así ya no tenemos que andar de esta manera seguir de verdad como lo dice aquí con el pecado con la rebeldía con la iniquidad seguir andando de forma impía seguir haciendo las cosas que están en contra de Dios porque aquí no está hablando a gente que no conoce que comete las cosas porque porque no conocen la ley que comete pecados por ignorancia sino está hablando a gente que de verdad conoce la ley del Señor que conocen sus mandamientos pero aún así deciden hacerlo mal o deciden seguir yéndose en contra de Dios y es interesante como compara aquí la riqueza con el pecado con la iniquidad con los que engañan a las personas con la mentira y llenan sus casas dice o sea la gente tiene tanto tanto y tanto pecado y siguen acumulando tanto que están ricos de eso de verdad son ricos de engaño son ricos en pecado son ricos en rebeldía y no nos damos cuenta que de esa forma simplemente nos estamos alejando más y más de Dios y además hacemos que otras personas más se alejen no hacemos lo que deberíamos hacer delante de Dios no no hacemos no actuamos con justicia que creo que es una de las cosas más interesantes porque hace un rato leíamos Isaías 51 y nos habíamos quedado en el versículo 8 pero en el versículo 9 decía algo interesante porque estábamos hablando de la ropa de que la comilla se come la ropa y que incluso puede llegar a comer hasta las mismas personas y tal vez alguien podría decir entonces de que nos vestimos y como nos vestimos y aquí justamente Isaías 51 9 dice eso despiértate despiértate viste de poder vístete de poder oh brazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Rab y el que hirió al dragón y está hablando de Yeshua está hablando de como se ha vestido está hablando de que es lo que había hecho él para cambiar todas estas cosas y tenemos que entender que Jesús estaba vestido de verdad como un sacerdote al principio y después como un rey y es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que empezar a volver a esa senda antigua que también lo menciona acá tenemos que buscar el camino por el que vivían las personas en el tiempo de los patriarcas cuando ellos vivían con la ley con la ley del Señor con los mandamientos del Señor que creo que son las únicas cosas que nos pueden que nos pueden hacer entender cómo en realidad podíamos cómo deberíamos andar caminar de verdad agarrados del Señor buscándole en todo momento buscarlo de la forma que lo hacía Abraham obedecerle como lo hacía él hacer las cosas como están escritas en estos libros en este libro que de verdad es la palabra de Dios ha sido registrada para que nosotros entendamos qué es lo que deberíamos hacer y ya no seguir haciendo las cosas con nuestro propio criterio con nuestra propia riqueza con nuestro propio con nuestro propio razonamiento tenemos que entender que Dios nos ha dejado un manual nos ha dejado una forma en la que tendríamos que vivir tendríamos que estar viviendo de acuerdo a su voluntad de acuerdo a todo lo que él nos está enseñando en este tiempo vivir de acuerdo a lo que él nos está enseñando en este tiempo pues es importante pero bueno pues cuando nosotros no vivimos de esa manera no vivimos de la manera que a Dios le agrada pues es terrible porque pues nosotros empezamos a descuidar todo y empezamos a vivir de acuerdo a lo que pues nos agrada ¿no? a cada uno de nosotros y ese es un problema porque es necesario ahora que nosotros pues entendamos que ya no debemos vivir para para nosotros básicamente sino que deberíamos vivir pues para Dios de diferente forma porque pues todo lo que hemos ido viendo en este tiempo es que pues nos está llamando otra vez a que volvamos hacia Dios a que entendamos pues como decíamos nuestro propósito a que entendamos de que Dios tiene pues para cada uno de nosotros un propósito y que no estemos buscando pues cómo satisfacernos cuando vemos esta palabra una de las cosas que más llama la atención es la forma en la que pues se puede comparar digamos el vivir de acuerdo a las riquezas con el engordar el corazón que produce un corazón engordado y un corazón engordado pues lo que hace es no oye la voz de Dios y pues yo pienso que una de las cosas que es más grave en esto es como como dice la palabra que uno se vuelve pues tiene un espíritu de estupor que ya no puede ver no puede escuchar y precisamente para evitar eso pues viene lo que decía Daniel en bueno hace un momento lo que leía en Isaías 51.9 que que tiene que despertarse entonces pues como hay personas que este tiempo se han hecho ricos de tal manera que solamente piensan que ellos tienen la razón pues lo que ha pasado es que ha venido un engorde del corazón el engorde del corazón ha producido pues un espíritu de estupor tremendo que uno no puede estar dormido pues básicamente y no puede pararse no puede estar adelante y viene esta palabra que nos dice despiértate despiértate vístete de poder o sea y esto es una palabra que también encontramos en el Nuevo Testamento cuando nos dice despiértate tú que duermes porque pues aquí nos dicen Isaías 51.9 despiértate despiértate vístete de poder abrazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Rab y el que herió al dragón y pues habría que entender todo todo este asunto pero pues lo que nos está diciendo es que pues nos despertemos nos despertemos y ¿por qué es importante que nos despertemos? porque pues Dios quiere hacer cosas con nosotros y de principio vestirnos cuando hablamos de las vestiduras pues podemos ver en la Biblia que varias veces hablamos de eso varias veces hablamos del despertar del despertar de Efraín por ese tiempo pues pareciera que nos hemos quedado tan ricos y tan en nuestras cosas que olvidamos que debemos despertar ¿a qué? despertar para que pues Él nos vista de poder que Él nos ponga las vestiduras cuando el hijo pródigo vuelve a casa lo primero que le hacen es dar pues una vestimenta nueva y este tiempo es para eso para tener una vestidura nueva una vestidura de poder estar vestidos estar preparados porque creo que este versículo además está marcando justo el día en el que Yeshua cambia su vestimenta de sacerdote por su vestidura de rey porque los versículos que siguen son también proféticos hablan de qué es lo que va a pasar después en el día en el que Él venga a juzgar a la tierra en el día en el que los redimidos del Señor despierten los redimidos del Señor se junten y hay un gozo perpetuo y sí está hablando ya del tiempo futuro y es que va a haber un tiempo en el que todo esto todo este tiempo esta oportunidad que nos está dando el Señor para que de verdad nos arrepintamos para que nos alineemos para que estemos preparados estemos vestidos adecuadamente no nos agarre con el corazón engordado no nos agarre sin estar vestidos de forma adecuada porque tenemos que estar preparados el Señor está ya listo para venir está preparándose para este tiempo y tenemos que entender que esta oportunidad que tenemos no la podemos desaprovechar si seguimos engordando nuestro corazón vamos a seguir alejándonos cada vez más y más del Señor pero si al contrario decidimos volver al Señor decidimos cambiar todas estas cosas que teníamos hacer un lado nuestro razonamiento nuestras propias ideas dejar de vivir a nuestra manera dejar de pensar como a nosotros nos gusta dejar de hacer las cosas que nos parecen a nosotros buenas y empezar a vivir conforme a los mandamientos del Señor como habíamos dicho hace un rato que de él mismo sale la Torah de él mismo sale la ley estos mandamientos han venido de él todo esto que está escrito aquí es algo que el Señor nos ha permitido conocer y es porque sabía que nosotros podíamos reaccionar con todo esto que nos está diciendo que de verdad podíamos tomarlo en cuenta y volver al Señor y creo que ya es tiempo de que paremos todo esto todas estas cosas que hasta ahora tenían engordadas nuestro corazón tenemos que cambiar tenemos que dejar de ser ricos dejar de buscar esta vanidad dejar de buscar la felicidad en este mundo porque no la vamos a encontrar el Señor no nos ha diseñado para que encontremos la felicidad en algo que esté en esta tierra porque lo único que puede llenar ese vacío que tenemos lo único que de verdad puede saciar esa necesidad que hay dentro de cada uno de nosotros es el Señor mismo él es el único que puede saciar toda esta sed que podemos tener toda esta hambre que podríamos tener él es el único que puede cambiar todo lo que tenemos que puede llenar esas cosas ese vacío que tenemos que nosotros muchas veces estamos llenando con riquezas con vanidad con tantas cosas que de verdad no nos van a no nos van a dejar nunca satisfechos porque nos vamos a dar cuenta de que por más de que lo consigamos todo en esta tierra nunca pero nunca vamos a poder llenar ese vacío nunca vamos a poder llenar de verdad ese vacío sin Dios no se puede definitivamente llenar ese vacío cuando veíamos esto de verdad que nos vistamos que permitamos a Dios que nos vista básicamente pues me me preguntaba yo cuando dice pues no eres tú el que cortó a Raph y el que hirió al dragón y pues me podía pensar pero Raph era la prostituta que estaba en Jericó pues a la que habían rescatado y demás pero pues me pongo a buscar qué significa este Raph y resulta que este Raph pues es tipo del dragón tipo de la serpiente marina nos dice que pues representa el orgullo entonces pues a eso a eso se refiere dice no eres tú el que cortó al orgullo podríamos decir y el que hirió al dragón o sea pues está hablando de cosas así de cortar el orgullo entonces pues cuando empezamos a ver esto de los ricos de tener riqueza pues básicamente nos está diciendo que mucha gente pues por orgullosa cree en lo que le parece es decir que pues que empieza a pensar en las cosas que le vienen a pues de acuerdo a su orgullo a lo que una persona piensa a lo que una persona cree pues decide que con su cabeza que es lo bueno que es lo malo y pues básicamente eso es su orgullo y por eso dicen no eres tú el que cortó a Raph y el que hirió al dragón pues es Dios mismo el que te puede quitar de todo eso ¿quién va a hacerte levantarte del letargo de hecho? pues hace tiempo pues muchas personas decían que había ocurrido algo que veían a Latinoamérica y pues como un gigante dormido como alguien que estaba así despertándose y no podía despertarse y pues yo creo que eso es cierto que todavía la iglesia especialmente en todos estos países en todo este lugar todavía está dormida hay un letargo y normalmente ese letargo es ¿por qué? porque todavía nosotros estamos pues llenos de orgullo llenos de riquezas que a nosotros nos parecen pues como decía todavía pensamos que nosotros podemos que nosotros podemos hacer algo pero entender en este tiempo que sin pues la ayuda y el poder del Espíritu Santo no vamos a poder por eso es que al día de hoy todavía hay una iglesia que no quiere despertarse no es que no puede sino no quiere despertarse porque piensa pues que tiene la razón y ¿cómo vemos eso? porque pues empezamos a ver en la palabra que de repente la palabra nos dice guarda en Shabbat y pues yo creo que por lo menos a nosotros al principio no nos ha gustado mucho la idea pero pues muy por encima de si nos gusta o no muy por encima de lo que nosotros creamos pues está esa decisión de hacer la voluntad del Eterno eso es pues dejar de ser ricos ¿por qué? porque ahí empezamos a ver no lo que nosotros queremos sino lo que el Eterno quiere y creo que en todo debemos hacer eso porque hay cosas que a nosotros nos parece muy bien y yo creo que esto es una lucha de cada día y a veces andamos así pues con ese letargo por la vida durmiendo todo el rato andamos así como que muy ricos ellos a los muy buenos en todo porque nosotros decidimos nosotros pensamos nosotros decimos qué vamos a hacer cómo vamos a hacer y pues no entendemos definitivamente que pues todo deberíamos consultarle a Dios que deberíamos preguntarle absolutamente todo y qué pasa cuando nosotros andamos así como que muy pues sabios en nuestra opinión lo que ocurre es de que al final pues nuestra riqueza empieza a ser corrompida y pues básicamente nuestra ropa empieza a ser comida por polillas y caminamos así por la vida pensando que nosotros tenemos la razón cuando pues debiéramos entender que a este tiempo Dios nos está diciendo que pues eso no es todo sino que ahora entendamos que es tiempo de despertarse es tiempo de apelarle al eterno y de entender de que la voluntad que debiéramos hacer es la del eterno preguntarle todo pues en todo momento es hora de que despertemos es hora de que entendamos que la iglesia verdaderamente se ha dormido se ha quedado tranquila con todo lo que tiene con todo lo que ha conseguido a la gente le encanta ir a la iglesia de vez en cuando hacer lo que tiene que hacer ahí en la iglesia estar sentado por unas cuantas horas si tiene que dar alguna ofrenda algún diezmo lo hace el resto de la semana la vive de una forma normal va al trabajo va a estudiar hace lo que lo que tiene que hacer y espera que la siguiente semana llegue otra vez el día de buscar al Señor y están ya acostumbrados están metidos en una rutina que de verdad ha dejado dormida en la iglesia y lamentablemente ha pasado lo mismo con los líderes en las iglesias se preparan para las reuniones se alistan y el resto de su vida son simplemente personas normales y de a poco se han ido quedando así dormidas su corazón se ha ido engordando porque simplemente han creído que esto de servir al Señor es una rutina más y no se han dado cuenta que servir a Dios no es algo que se hace por rutina no es algo que se hace simplemente porque lo tienes que hacer sino es algo especial el hecho de vivir con el Señor es para que entendamos que tenemos que hacerlo a la manera de Él tenemos que buscar al Señor de la forma en la que Él nos ha dicho y todo esto está escrito en su palabra todo esto que queremos que tenemos que vivir Dios nos lo ha dejado y ha escrito en su palabra Sí es bien importante hablar de esto Santiago 5 dice vamos ahora ricos llorar y aullar uno podría decir bueno está hablando a los ricos del mundo uno podría hablar y decir está hablando bueno pues aquellos que tienen plata no bien han enfocado ustedes se trata de la riqueza en el alma y determinando que es así podemos entender y la expresión que decía Amparo se animaba a ella a decir que los más ricos son los orgullosos ¿por qué? porque el orgullo es la madre de todos los males entendiendo esto podemos ver dice vamos ahora ricos llorar y aullar por las miserias que os vendrán está hablando en futuro lo que ha de venir vuestras riquezas están podridas y vuestras sopas comidas de polilla probablemente vistamos como vistamos pero no hemos entendido en el espíritu el tipo de ropa que deberíamos vestir porque habla de una vestidura blanca dice de lino fino y una blancura increíble que solamente se la puede encontrar en Yeshua a través de su muerte y su desilusión el creer que tenemos que ser un ejard con él uno solo por eso decía que nosotros tenemos que apartarnos aún de nuestros sentimientos de nuestros pensamientos de nuestras emociones que al final Dios no nos ha creado para gobernarnos a sí mismos o nos gobierna el bueno o nos gobierna el malo pero el malo nos hace creer que nosotros podemos determinar muchas cosas y cuando habla de las riquezas podridas y de las ropas comidas por la polilla muchos de nosotros que aún conocemos la palabra tal vez estamos en liderazgos grandes tal vez seamos cabeza de una iglesia no podemos ver más allá de lo material no podemos entrar en el alma y en el espíritu si es que no le permitimos al espíritu santo a que trabaje con nosotros y nos convenza de pecado porque pecado es creer que nosotros podemos manejar nuestro libre albedrío como nos da la gana lo más importante de nuestra libre albedrío es decirle al señor gobierna me llame tú convénceme de pecado porque a la final dice bien clarito contra los ricos opresores habla esta palabra de santiago que la han tomado muy bien dice vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y sumó testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego prácticamente cuando habla de plata y de oro no se refieren a esos metales preciosos ni al dinero que hay aquí sino al conocimiento en el alma tenemos muchas cosas yo he visto y he visto en hermanos lamentablemente que no son capaces de decir la verdad para salir de algún problema que no son capaces de decir en esto me he equivocado y mantienen a rajatablas mantienen todas sus mentiras ese tipo de personas son las ricas bueno ahí tal vez no yo no digo tal vez sino se añaden los ricos los que acumulan la plata ese ella es otro otro cantar no es cierto los que tienen amor a la plata son adoradores de un dios que se llama ay no me acuerdo ahorita mamón un dios que se llama mamón al que le adoran con toda la riqueza bueno ellos solamente piensan en lo material y aún eso se va a ver de ahora para adelante estamos viendo gente que que da testimonio gente que que en la tele era mi trabajo de 25 años y ha venido la riada era mi trabajo de 30 años y ha caído el volcán era mi trabajo de tantos años y se ha caído no vayamos muy lejos vayamos solamente a la paz como se han caído esas casas se refiere en lo material en lo espiritual y también en el alma han enfocado bien y muy bien que entienda quienes estén escuchando que es bien importante hacer riquezas en los cielos y la primera riqueza vuelvo yo a decir es el temor a Dios la primera riqueza que uno puede hacer en el cielo es el temerle al eterno es saber que sus ojos están en todas partes que sus oídos están atentos a todo y que él tiene mucha mucha comida por darnos como lo que está haciendo hoy día hoy día está dando manjares la gente en el espíritu se alimenta por el oído y eso lo hemos aprendido ¿no es cierto? yo creo que no nos va a quedar mucho tiempo por eso les voy a dejar y despedirme por ahora ya vamos a estar intercalando en los diferentes programas Dios les bendiga a todos los hermanos y a seguir muchachos amén amén es bueno yo creo que esto es de verdad es un manjar es algo muy muy bueno y pues ya casi terminando porque se nos hace ahora pues básicamente el día de hoy estamos hablando de riqueza del amor a la riqueza en realidad de lo que cuando dice ricos llorar aullar y pues lo decía es muy claro en el alma en el cuerpo y en el espíritu pues el más fácil que es el que la mayoría entiende cuando hablamos del cuerpo pues o internalmente se podría decir pues lo que la mayoría ve es pues esas personas que tienen como al dios mamón que toda su vida pues trabajan y trabajan por acumular riquezas y pues eso es grave porque pues ahí podemos ver que están amontonando riquezas pero no en el cielo sino en la tierra pero no solamente es eso sino pues también están aquellas personas que son ricas en el alma que tienen el intelectualismo que piensan y razonan que hacen las cosas como quieren y las que en el espíritu o sea porque pues mucha gente pues es rico digamos de acuerdo a lo que piensa a lo que tiene en este caso pues muy llena de orgullo pues todo eso nos hace nos muestra de que no tiene sentido y creo que pues deberíamos volver nosotros a lo que dice la palabra de dios que nos dice que no amontonemos riquezas para nosotros o sea donde o que no amontonemos riquezas donde pues donde puede comer la polilla ¿no? hay parte de eso que nos dice que no amontonemos ese tipo de riquezas en la tierra Mateo 6 19 pues lo que nos dice es lo siguiente no amontonen riquezas en la tierra donde la polilla destruye y no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan minan y hurtan si no hacéos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón yo creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta porque si no tomamos esto en cuenta pues no vamos a poder avanzar y vamos a estar así llorando y aullando como los ricos Daniel tus palabras ya para terminar bueno que es importante que de verdad tomemos en cuenta todo esto que entendamos que solo tenemos dos opciones solo hay dos lugares hacia donde podemos apuntar o apuntamos a Dios para ser ricos en el Señor para tener para ser llenos del Espíritu Santo o apuntamos a cualquier otra cosa que no sea Dios porque después de eso no hay más opciones puede estar Dios allí en tu corazón puede ser Dios ese tesoro allí dentro de tu corazón porque si no está Él y pones a cualquier otra cosa a cualquier otra persona a cualquier otro Dios con D minúscula entonces simplemente estás perdido simplemente estás eres rico en vanidades eres rico puedes ser rico en la materia puedes ser rico en tu alma pero simplemente vas a estar alejado de Dios y tarde o temprano te vas a dar cuenta que las polillas van a estar devorándote las polillas van a estar devorando tu riqueza todo eso que hayas logrado conseguir simplemente se va a podrir y no te va a servir de nada por eso es creo esencial que entendamos que la única forma en la que podamos en la que podamos hacer una buena riqueza algo que valga la pena es estando con el Señor y como lo mencionábamos una de las riquezas más importantes para con el Señor es el temor de Él y tenemos que entender que eso lo vamos a lo vamos a aprender junto con el Espíritu Santo Él nos va a enseñar a vivir en el temor del Señor cumpliendo sus mandamientos cumpliendo las instrucciones y entendiendo que esa es la forma en la que de verdad podemos hacernos un buen tesoro pero no aquí en la tierra sino allá en el cielo ahí en el cielo bueno pues y cuando nos dice esto pues nos nos está diciendo que pues este tiempo es tiempo no para complacernos a nosotros sino para complacer al Eterno porque pues solamente de esta manera vamos a poder hacer riquezas pues en el cielo que no nos complazcamos nosotros sino complazcamos al Eterno vivamos una vida como para Él una vida kadosh una vida santa y pues de eso se trata en este tiempo no vaya a ser que nosotros nos encontremos pues así como dice en el libro de Santiago aullando y llorando que vienen pues cosas desastrosas si nosotros no aprendemos a confiar de corazón en el Eterno pero bueno ya llegamos al final de la reunión y pues vamos a orar también así que ahí donde están pues vamos vamos a orar Padre bendito del cielo Señor papito amado en este tiempo Señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua Señor agradecido Señor con tu palabra agradecido Señor con lo que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros te pedimos Padre amado que esta palabra llegue a la profundidad de nuestro ser que no se quede en simple conocimiento Señor sino que de verdad podamos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo papá muchas veces nosotros nos hacemos ricos o pensamos que somos ricos actuamos así papá haciéndonos ricos de alguna manera en nuestro razonamiento en nuestro querer quizás Señor muchos de nosotros hemos puesto de verdad la confianza así en la riqueza material y de verdad nuestro corazón está en cosas de este mundo de manera material Señor y estamos adorando al Dios mamón quizás en muchos casos estamos haciendo eso te pedimos perdón Señor en este día también si es que nosotros papá tenemos todavía pues pensamientos de que pues tenemos otro otra cuestión en la que ponemos nuestra confianza y no de verdad en ti tenemos como decía Daniel un Dios con minúsculas Señor y pues te pedimos también perdón Señor en este día porque entendemos que apartados de ti pues nadie nada nada podemos hacer y no deberíamos adorar a nada ni a nadie Señor te pedimos perdón si de verdad pues muchas veces nosotros en nuestro intelectualismo nuestro razonamiento pues pensamos que podemos confiar o pues dejamos Señor que el orgullo esté por arriba de nosotros lo quisiéramos que esta palabra que nos dice pues que vaya a estar en nuestra vida así que aullemos lloremos pues que nos vaya así papá porque muchas veces reconocemos delante de ti que hemos confiado en nuestra manera de pensar en nuestra manera de actuar que pensamos que podemos caminar solos quizás mucho tiempo pues hemos estado viviendo así en orgullo hemos estado viviendo así solo Señor decidiendo por nuestra cuenta que es lo bueno que es lo malo sin hacer tu voluntad sin hacer la voluntad del eterno hoy te pedimos perdón Padre Amado te pedimos perdón por hacer todas estas cosas por no hacer la voluntad del eterno por hacer Señor cosas como a nosotros nos da la gana y por no entender que tú tienes planes y propósitos con nosotros Padre Amado el día de hoy nosotros entendemos papá que tú pues desde el principio de la creación desde la fundación del mundo nos has escogido para ser hijos tuyos y a veces Señor nosotros andamos así como por la vida con un corazón engordado con un corazón lleno de orgullo con un corazón que no te sirve que no te teme y el día de hoy Señor venimos delante de ti te pedimos Señor que aún nos despiertes de este letargo en el que no queremos entender en hacer tu voluntad en el que no queremos entender Señor hacer las cosas como a ti de plaza en perdón Señor y enséñanos Señor a ser diferentes a vivir de una manera a despertar a que toda grosura hoy penetra Señor tu palabra dice Señor que es una espada de dos filos que corta hasta adentro Señor penetra y corta el alma y corta el espíritu Señor las coyunturas los tuétanos y hoy te pido que esa palabra penetre Señor y aún penetre esa grosura Señor para que pueda de verdad Señor romper toda grasa que todavía está alrededor de mí y que no me permite Señor entenderte que no me permite adorarte que no me permite Señor hacer tu voluntad hoy te pido Señor que tú transformes mi vida de repente Señor he estado caminando Señor en mi riqueza pensando Señor en cosas que para mí son plata oro pero que realmente para ti son basura Señor hoy te pido Señor que tú me transformes que esta palabra Señor no pase por encima sino que esta palabra se haga vida en mi vida Señor y que me corte de tal manera Señor que yo pueda entender que la única forma de vivir Señor es a tus pies es haciendo tu voluntad y que dejes Señor de hacer las cosas como a mí me agradan papá mucho tiempo he estado caminando dormida mucho tiempo he estado caminando así con un letargo espiritual y a veces papá no siquiera puedo entender tu palabra porque empiezo Señor a razonarlo empiezo Señor a vivir Señor de acuerdo a mi intelectualismo hoy te pido perdón Señor para que yo pueda entenderte y despertar de toda cosa que me ha hecho dormir Señor porque a veces no quiero entender Señor me ato a la religiosidad me ato a mis propios pensamientos Señor no quiero cambiar mi manera de pensar muchas veces aunque tu palabra diga otras cosas yo hoy te pido perdón por eso Señor porque siento esa grosura en mi corazón Señor que no me permite amarte pero también entiendo Señor que tu palabra es viva y eficaz y que la palabra Señor corta Señor hoy toda esa grasa que está alrededor de mi corazón y me estás colocando Señor un corazón blandito Señor un corazón que te teme Señor un corazón que entiende que todas las cosas de este mundo son pasajeras un corazón Señor que entiende que todo lo que está aquí alrededor no sirve para nada que lo único en esta vida importante es tu temor Señor hoy te pido Señor que tú pongas en mi vida un verdadero temor de Dios un verdadero temor Señor para que yo pueda amarte Señor desde la profundidad para que cuando me levanten la mañana para que cuando yo me acuesto en la noche lo primero al levantarme seas tú lo último al acostarme seas tú y durante todo el día caminemos juntitos que ya no ande dormida por la vida que ya no ande pensando en las riquezas que tengo pues esas riquezas pueden ser mi trabajo pueden ser los estudios pueden ser pues las cosas de la casa pueden ser mis mis deleites lo que sea papá hoy yo no lo quiero más Señor todo ese tipo de riqueza sino que mi pensamiento Señor esté en hacer tu voluntad de verdad Señor el día de hoy te pido con todo mi corazón Señor que tú partas mi vida Señor con esa tu palabra Señor y cortes toda grosura de corazón que no te agrada yo no quiero vivir Señor de acuerdo a lo que yo pienso que es riqueza yo no quiero vivir Señor estando Señor detrás de cualquier Dios que no te agrada papá y renuncio a todas esas cosas Padre amado que están en contra de tu voluntad renuncio a todas aquellas cosas que todavía están en mi cabeza hoy te pido Señor que tú seas el Señor de mi vida enséñame a amarte enséñame a temerte enséñame a volver a la senda antigua ayúdame papá que pueda despertarme como parte de tu pueblo Señor y que pueda comprender tu palabra y hacer tu voluntad gracias Padre amado porque sé que hoy me estás poniendo en mi vida el querer y el hacer conforme a lo tuyo gracias papito santo te agradezco papá y en el nombre de Yeshua tomo poder control y autoridad oíme bien oíganme bien hombres fuertes celos mentiras familiar perversidad pesadez prostitución temor sordomudo orgullo enfermedad atadura anticristo oíganme bien hombres fuertes los atamos los echamos fuera sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua se van ahora mismo en el nombre de Yeshua toda potestad toda fortaleza toda hueste de maldad todo gobernador de las tinieblas todo demonio inmundo suelta mi vida suelta mi familia suelta mi consciente todo argumento cualquier cosa que esté en contra de la voluntad del eterno todo toda altivez toda altivez que está en mi vida suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua sueltas mi consciente sueltas mi inconsciente sueltas la ley de represión sueltas mi potálamo sueltas mi servicio en el nombre de Yeshua sales ahora te vas ahora mismo te vas por donde has venido en el nombre de Yeshua sueltas mi vida sueltas mi familia sueltas mi cabeza sueltas todo mi ser en el nombre de Yeshua y hoy renuncio a todo intelectualismo hoy renuncio a toda obra de maldad a cualquier cosa que esté encima de Dios hoy renuncio a todas esas cosas y pongo en mi corazón en primer lugar a Dios y quito toda cosa que estaba por encima cualquier cosa que haya estado hoy estorbando de mi vida en el nombre de Yeshua gracias padre amado gracias papito santo porque ya estás tocando mi vida estás tocando mi familia hoy me estás transformando señor y yo sé que voy a cumplir tu propósito porque tales son tus planes y tus propósitos conmigo esos yo los voy a hacer papá con la ayuda y el poder de tu espíritu santo porque tú el día de hoy estás poniendo en mi vida señor el querer y el hacer gracias padre santo gracias papá te adoramos padre amado te adoramos y bendecimos tu santo nombre bendecimos tu santo nombre padre amado bendecimos señor tu santo nombre papá gracias padre santo gracias papito amado el día de hoy también te pedimos perdón señor por todo el pueblo desobediente señor por Ismael por Esaú por Aún por Efraín señor por todos aquellos señor que se han apartado de ti por Dan por Rubén señor te pedimos que todos ellos vuelvan señor que empiecen a buscarte señor que entiendan señor que la salvación es para todos señor aún puedan ser injertados en el orivo original gracias padre amado porque sabemos que tú estás haciendo todas estas cosas te pedimos señor por nuestra nación señor aún te pedimos señor por cada persona señor que esté escuchando la radio señor tócale señor toca sus vidas toca sus mentes que te puedan alabar señor y adorar y que puedan hacer la voluntad del eterno papá bendecimos sus vidas y también cubrimos señor la vida de todos mis hermanos señor con tu preciosa sangre papá cubrimos el lintel de sus puertas señor con tu sangre preciosa que ninguna mortandad entre en esas vidas gracias padre santo gracias papito amado y en este día también les decimos a ustedes sol tierra luna estrellas recursos naturales flora fauna minas todos ustedes que son la creación de dios ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar sino para adorar al eterno y en el nombre de yeshua nos desatamos porque la creación anhela la manifestación de los hijos de dios y toda la creación es desatada desatada en el nombre de yeshua para adorar al único rey de reyes y señor de señores yeshua señor gracias padre amado gracias y oiganme bien espíritus humanos mi señor jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas esa gran redención que viene para cada una de las personas y que estén atentos señor a oír la voz del eterno gracias padre amado gracias papá gracias papito santo por este precioso tiempo que nos permites estar contigo bendecimos la casa de judá la casa de fraín a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén papá los bendecimos y te pedimos señor que tú nos ayudes a caminar hoy siempre contigo señor a cada momentito señor no apartarnos nunca de ti gracias padre amado gracias señor en el nombre de jesúa te decimos a una sola voz señor amén amén y amén cuantos dicen gloria a dios hermanos gloria a dios gloria a dios gloria a dios quien vive de jesúa un grito de guerra porque el señor nuestro dios todo poderoso reina porque el señor nuestro dios todo poderoso reina porque el señor nuestro dios todo poderoso reina aleluya gloria a dios bendiciones mis hermanos y bueno pues ahí a todas las personitas les decimos que dios les re bendiga mis hermanos y pues a todas las personas que nos escuchan por primera vez recuerden darnos un like ahí en la página pues compartir los videitos que dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones nos vemos el día de mañana mis hermanos y bueno pues ahí nos despedimos ahí tenemos a la familia gómez quispe familia gómez quispe bendiciones amén amparito bendiciones hermanos hasta mañana que dios les bendiga saludos a chalapata hasta mañana tío guillermo tía roxana chinito jelen que dios les bendiga hasta mañana muchas bendiciones bendiciones amén amén bendiciones bendiciones hermano ismael que dios les bendiga muchas bendiciones hermana parito hermana martita daniel muchas bendiciones hermanos shabbat shalom en jesús hasta mañana en jesús hasta mañana shabbat shalom ismael bendiciones ahí a la familia lima huellas bendiciones 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 y bendiciones a panas bendiciones a cada uno de ustedes también bendiciones tesita preciosa a jata a jatawai bendiciones ahí pues a tu tío Jaime también bendiciones tesita bendiciones bendiciones ahí a Mayra a Anthony pues hermanos George hermana vea que dios les bendiga muchas bendiciones en jesúa bendiciones también ahí a la familia paredes guayas hermana amparito hermanos buenas noches bendiciones y en jesús bendiciones hermano henry ahí pequeña brittany bendiciones pequeña que dios te bendiga bendiciones hermana janet ahí pues bien bendiciones pequeñísima también a brittany a belinda a matías a cada uno de ustedes que dios les bendiga muchas bendiciones mis hermanos y pues bendiciones ahí a cada uno de los de la familia paredes guayas bendiciones también a elli bendiciones a la miss belen que dios bendiga buenas noches amparito bendiciones buenas noches a todos hermanos en jesús hasta mañana hasta mañana elli bendiciones ahí a cada uno de ustedes que dios les bendiga bendiciones ahí a saray su pandilla que dios les bendiga bendiciones bendiciones que dios que dios les bendiga muchas bendiciones ahí a cada uno de ustedes bendiciones también ahí a la familia murillo ayala que dios les bendiga amparo bendiciones daniel bendiciones bendiciones en jesús hasta mañana en jesús hasta mañana en jesús jay jay bendiciones sarita bendiciones en jesús en jesús bendiciones y también bendecir pues ahí a la familia maya norkis bendiciones amparito bendiciones daniel martín por ti a juanita estimados hermanos y también bendiciones a todas las familias que oyen el programa dios los bendiga grandemente shabbat shalom en jesús en jesús anorkis que dios te bendiga que dios les bendiga muchas bendiciones y bendiciones pues también ahí a la familia pues de mi hermana pues son y a bendiciones ahí a toda la familia guayas canavir y que dios les bendiga bendiciones hermana amparito bendiciones hermanos en jesús hasta mañana en jesús hasta mañana bendiciones amén bendiciones hermana sonia bendiciones hermano rené fernando ahí también ojitos de guapurú neila que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones también ahí pues tía luisa amparito bendiciones 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 martín a jaimino bendiciones hermanos hasta mañana en jesús hasta mañana tía luisa que dios te bendiga en jesús muchas bendiciones bendiciones pues también ahí pues a la familia allá a la campos que dios les bendiga bendiciones 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 amparo daniel martita jaimino que dios me los bendiga grandemente y también bendiciones a todos los que están escuchando este programa shabbat shalom en jesús shabbat shalom bendiciones edwin nino belén que dios les bendiga muchas bendiciones y bendecimos pues a todas las familias que están con nosotros bendecimos a melby pues y toda su familia la familia amallea bendiciones también pues ahí para la familia lopestito que dios les bendiga mis hermanos bendiciones bendiciones también ahí para jelen pérez para frank para leandro que dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que está la familia quispe cocido bendiciones a cada uno de ustedes también muchas bendiciones a todos bendiciones también pues ahí en la paz a tatiana bendiciones también Ah, pues a la familia Jatacosío allá Que Dios les bendiga a mis hermanos en Chayapata Tía Juanita, bendiciones Tío Lucho, tía Hilda, tío Lino, tío Cocolizo Que Dios les bendiga mucho, tíos, bendiciones Muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí A cada una de las familias que están allá Tío Juan, bendiciones, pequeñas bendiciones Tía Gudi, muchas bendiciones a cada uno de ustedes También a la familia Cocatola, que Dios les bendiga A la familia Choque González también, muchas bendiciones A la familia Cayawara también, que Dios les bendiga Muchas bendiciones también A la familia de mi hermana Berta Canaviri Pues que Dios les bendiga, muchas bendiciones A todos ustedes, mis hermanos ahí en Cochabamba Que Dios les bendiga Bendiciones pues en el extranjero también En toda Bolivia y en el extranjero Que Dios les bendiga a mis hermanos No se olviden, Shabbat Shalom hermanos En Yeshua En Yeshua, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Chao Tecita Chao Tecita